Desde hace un tiempo, en cada vídeo que colgamos en YouTube se repite una y otra vez el mismo comentario. ¿Cuánto vais a probar la CFMOTO 800 MT? Y la respuesta siempre era la misma, cuando nos dejen una. Pues bien, gracias a Oriol Motos, el distribuidor de CFMOTO en Barcelona, ese día ha llegado, ya que muy amablemente se pusieron en contacto con nosotros para accedernos su unidad de pruebas. No son pocos los atractivos que adornan a la última CFMOTO llegada a su catálogo. De entrada, atrae su imagen, se percibe como una moto bien hecha y repasándola al detalle, la calidad de realización parece confirmarse en cada uno de los detalles y de sus materiales, tanto plásticos como pintura, tapicería, mecanizados del metal… Hombre, lo cierto es que si pretendes entrar en el segmento donde se están dando bofetadas todas las grandes marcas del panorama motociclístico, pues o vas con ciertas garantías o mejores que ni te metas, ¿no creéis? Con esta buena primera impresión pasamos a la parte técnica. Y aquí juegan con una gran baza gracias a los acuerdos comerciales de CFMOTO con KTM. Y tampoco ha perdido ninguna de las tecnologías de las que hacía alarde la máquina de Mattinghofen, como es un embrague interrebote, como es un cambio quick shift que es opcional, o una ABS para curva, el acelerador ride by wire… Y eso sí, solo dos modos de conducción, el RAIN y el SPORT. Como esto vaya como lo iba a la 790, no os digo nada. También hay un alto nivel de equipamiento, tanto de confort, incluyendo por ejemplo de serie el control de crucero, el tablero TFT de navegación disponible a través de una app que vendrá en breve, luces full LED, faros antiniebla, tomas USB dobles y una de 12 voltios, muy práctico para viajar, barras de protección, soporte para maletas y puños y asientos calefactados en la versión Turing. Y todo esto por 10.695 euros. ¿Y dónde está el truco? Porque he visto lo he visto hasta ahora, no vamos nada mal. El chasse tubular es de acero y es impresionante, aunque no llega a ser como el de KTM, es una auténtica pasada. Las suspensiones son unas KIB y los frenos J-Juan, que sustituirían a lo que son las VP y a las Brembo, que llevaban montados la marca austríaca. Delante tenemos una horquilla KIB invertida con 160 milímetros de recorrido y detrás un mono amortiguador montado sobre bieletas con ajuste de la precarga del muelle y de la extensión, con 150 milímetros de recorrido. ¿Para detenerla? Pues contamos con un doble disco delantero de 320 milímetros mordidos por pinzas radiales de cuatro pistones. Eso en el eje delantero. Y en el eje trasero tenemos un monodisco de 260 milímetros con pinza flotante de un solo pistón. Todo ello evidentemente con una BS Bosch de serie. La posición de conducción es muy cómoda. El asiento está a 825 milímetros del suelo, con lo que se llega muy bien al suelo con los dos pies. El asiento queda muy encajado y recuerda un poco, por ejemplo, la posición que tiene una Vogue 650. Vamos muy recogidos detrás del depósito, que es de 19 litros de capacidad, y la cúpula, que además que tenemos la parte frontal, es regulable en altura. El pasajero además dispone de un buen espacio para él por encima del piloto, lo cual le garantizará poder ver bien en viajes de larga distancia, y además dispone de unos buenos asideros en la parte trasera. El peso en orden de marcha es de 231 kilos. No es especialmente ligera, pero tampoco es de las más pesadas de su categoría. Es un peso más que correcto. Y tras agradecer nuevamente a Oriol Motos la oportunidad de poder, por fin, hacer la prueba de este interesante modelo trail, la sacamos de la exposición y nos lanzamos al asfalto. Con la magia del vídeo ya estamos a punto de salir a carretera. Las primeras sensaciones, como siempre os digo, 825 al suelo. Eso, unido a un asiento muy estrecho por aquí, nos permite hacer pie con bastante comodidad. Recordad que yo hago sobre metro ochenta más o menos de altura. Parte delantera, manillar, todo queda muy a mano, una posición muy confortable a la hora de hacer kilómetros, un sistema muy intuitivo de mover los mandos. También hay que decir que para moverse por los menús del tablero de instrumentos, ese TFT tan chulo que tenemos aquí delante y tan espectacular, hay que adaptarse un poquitín, hay que acostumbrarse para cambiar los diferentes modos de conducción, etcétera. Y delante nuestro tenemos una pantalla que para mi gusto le faltaría un poco de remodelación, porque me coge algo de turbulencia. No sé si es por la altura o por el casco, etcétera, hay que pillarle muy bien y tranquilo. Y eso sí, no se puede regular con una sola mano y en marcha. Tiene que ser en parado y con las dos manos. ¿Vale? Ponemos en marcha y oímos el típico ronroneo de ese motor austríaco que tanto nos gusta. Cerramos casco, ponemos primera y salimos. El empuje es el típico del propulsor que ya conocíamos en el KTM. Una auténtica locura y más en el modo Sport. Recordemos que aquí solo hay dos modos posibles, el Sport y el Rain, a diferencia de la marca de Mattinghofen. La entrega de la potencia es muy buena desde abajo. Si bien en esta unidad le notamos unos pequeños tirones a medio y alto régimen cuando cortas gas y vuelves a dar, aún un poco extraño. Que no se nota para nada en ciudad y que tampoco es molesto. Solo que quizá tendrán que darle un golpecito, una reprogramación para mejorar esta suavidad de entrega de la potencia. Suavidad que, por cierto, se agradece porque viene muy bien complementada por todo el resto. Tiene una parte de ciclo que es espectacular. Este chasis y estas suspensiones aquí en las curvas hacen que sea un auténtico juguete. Muy ágil. No se notan para nada sus 230 kilos aquí en carretera porque se mueve muy ágilmente. Y además, en el momento que tenemos que tirar de frenada, las pinzas radiales de J Juan, que como sabéis, ahora forman parte también de Brembo, la paran en prácticamente un palmo. Tiene una efectividad. Son muy dosificables y a la vez potentes. Es noticia maravilla. Y de hecho, esta es parte del éxito que va a tener esta moto, porque yo le hago un buen éxito gracias a que tiene unos muy buenos componentes, una dinámica muy ágil y que después viene muy bien equipada si quieres salir a carretera con ella a disfrutar del touring, porque ella lleva toda la preinstalación de las maletas, lleva el control de crucero de serie, lleva el EBS para curvas. Para mí, un pelín intrusivo y no es desconectable. Pega. Y además lleva esta pantalla regulable, que como he dicho antes, no lo podemos hacer con una sola mano. Pero sí, tienes que perder un poco de tiempo por reglar tu altura. Casi es preferible tenerla abajo, que te hace un poco dar el aire en la cara, para evitar un pequeño rebufo que hay aquí. Seguramente luego esto variarán con una pantalla un poco más grande. Lo cierto es que la moto me está gustando muchísimo. Es sorprendente. Ya viendo la calidad en parado, ya piensas y imaginas que esta moto tiene que andar muy, muy bien. Y de hecho, conociendo de dónde vienen todos sus materiales, sobre todo el propulsor, es una moto que te va a encantar. Es tremenda, es tremenda. Que se vaya alcanzando la competencia, porque esta gente está haciendo una moto tremenda. Vamos a hacer una pequeña toma de contacto por campo, aunque el ADN de esta moto no es precisamente para hacer off-road, ni trail off-road, porque lleva llantas de radio, la ABS no es desconectable y una serie de gadgets que no favorecen nada el uso en campo. Sí puedo decir que para un uso de campo moderado, es decir, ir por las pistas tranquilito, sin pretensiones de hacer enduro off-road, tienes más que suficiente con ella. De hecho, con una buena suspensión, unas llantas de radio y cuatro retoques, bien estos de CFMoto podrían hacer una versión más destinada a los endureros. También tenemos que pensar que son 230 kilos, que es un peso bastante elevado para esta moto. De hecho, yo la veo mucho más para un tema touring y para hacer pistitas, como estoy haciendo yo ahora, a ritmo moderado, tranquilito. Aunque a mí me gusta buscar en las mosquillas, ya lo sabéis. Responde bien, ¿eh? Nos ha gustado la calidad general de los materiales y acabados, la rabia de un motor que ya ha demostrado sus virtudes y la frenada que es contundente y de muy buen tacto, fácilmente dosificable. Por otro lado, mejoraríamos algún leve bache en la entrega de potencia, el parabrisas, de protección justa y que genera una extraña turbulencia, y el ABS, que no es desconectable, sobre todo cuando salimos a pista. La CFMoto MT800 Sport es una moto que ofrece un buen ratio de precio, calidad y versatilidad. Le notamos algún que otro fallo de juventud en la entrega de potencia, algo que sin duda se podrá corregir vía reprogramación de la electrónica. Del origen de su motor, de ahí no tenemos ninguna duda. Muy equipada, con una calidad percibida alta y buenos componentes, se encuentra un escalón por debajo en precio a sus rivales europeos. Desde luego, el interés que desde el primer momento está despertando esta moto, está más que justificado. Si tenéis la oportunidad y sois de Barcelona y podéis acercaros a OriolMoto, sin duda os van a poder dejar probar esta misma unidad. Si estáis fuera de Barcelona, evidentemente buscad vuestro distribuidor de CFMoto más cercano. Porque lo que queda claro es que en este segmento hay un nuevo jugador y este es más que interesante. Gracias por ver el video.